¿Sabías que la enfermedad es parte de la maldición y que nunca, nunca ha sido la voluntad de Dios tu Padre para tu vida? Así que no te rindas ni te resignes a la evidencia física de tu cuerpo. Mejor toma cada una de estas promesas de sanidad que Dios te hace en su palabra. Créele a Dios y declara su palabra. Repite después de mí, amado Padre Celestial, gracias por tu palabra a la Biblia, donde tú me dices, me instruyes, me ayudas, me prometes, me haces promesas asombrosas que siempre vas a cumplir. Allí en Juan 4, 13 al 14, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vida eterna, vida soy, la vida tuya, Señor, es la que yo recibo, porque yo he bebido del agua que tú tienes para mí. Yo bebo cada día de tu palabra la Biblia y por lo tanto tengo este derecho a la vida, a la vida eterna, a la buena vida, a una vida sano, saludable, no una vida de enfermedad, no una vida de achaques. Eso es mentira, eso es parte de la maldición y yo no vivo bajo maldición, sino vivo bajo tu bendición. Así que resisto al espíritu de enfermedad, recibo este espíritu de vida que proviene de ti, Señor, y me declaro sano, me declaro fuerte, me declaro saludable, en vigor, por tu nombre, Señor Jesucristo, por tu palabra y cada uno de mis órganos, aparatos y sistemas se alinean a tu voluntad que es buena, agradable y perfecta para mí. Los alineo a que funcionen perfectamente como tú los has diseñado. Lo recibo en esta hora en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.